Una farmacia fue incendiada en la localidad de Apachingán, en el conflictivo estado mexicano de Michoacán. El fuego ocurre a pesar del férreo dispositivo de seguridad de las fuerzas federales en la zona, donde los grupos de autodefensa se disputaban el control con los narcotraficantes. El incidente ha levantado la protesta de los vigilantes, quienes denuncian que habiendo tantos efectivos en la zona, sucedan estos casos que achacan al cártel de los caballeros templarios. Anteriormente, los autodefensas se reunieron con las autoridades de Michoacán para llegar a un acuerdo sobre la desmovilización. Se negoció no continuar tomando localidades, a la vez que celebran que se desarmen a los policías municipales, a quienes acusan de servir a los narcos. Los choques entre los autodefensas y los gubernamentales habrían dejado una decena de muertos.